El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de los leones del escogido versus los toros del este que corresponde al 11 de noviembre de este año 2024 en la liga profesional de béisbol de república dominicana este partido será transmitido en república dominicana a partir de las 7 y 30 de la noche y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en república dominicana será transmitido a través de coral 39 como también por romana tv y tele oriente y también será transmitido en los canales oficiales de los toros tv que lo pueden encontrar en claro tv como también por altice y si quieren ver todos los partidos de la temporada 2024-2025 en cualquier parte del mundo lo pueden hacer a través de la suscripción de la mlb tv así que en este momento también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que los leones del escogido se encuentran en el primer lugar con 14 victorias y 4 derrotas y los toros del este se encuentran en el último lugar con 6 victorias y 11 derrotas así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!